Aquí presentamos los 5 mejores cochecitos plegables para mascotas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Doggyut, remolque para perro para arrastre por bicicleta. Se encuentra entre los mejores SUV del mercado. Este carro remolque se puede acoplar de forma fácil y segura a una bicicleta, además de sus sólidas ruedas de 16, reflectores laterales así como banderilla, lo hacen totalmente apropiado para su uso en carretera. Es excelente para aquellos que pretenden hacer senderismo con sus mascotas de la familia o hacer un viaje en bicicleta, pero entienda que su amiguito no durará todo el camino. Número 4. Papilio sopargo remolque bici y silla de paseo para perro mascota. Este cochecito infantil inicial viene en dos tamaños diferentes pequeño y mediano. El manillar mide 70 centímetros de alto, por lo que no es muy cómodo para correr, pero sí para caminar y afrontar vuelos silenciosos. Esto lo hace perfecto para mascotas o gatos mayores, al igual que la forma relajante y familiar y también el marco de la cabina. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Zerplast cochecito para perros pequeños Globetrotter. Este cómodo y sencillo carrito permite trasladar perros falderos o felinos de la forma más cómoda y ventilada posible. La malla de la caja interior permite una gran ventilación para mantener fresco a su animal, mientras que la cubierta superior del techo proporciona color e incluso le permite ver el interior de la cabina. Número 2. InnoPetips 035 Monaco cochecito para perros. La marca InnoPet ha tenido la capacidad de producir uno de los cochecitos para perros más cómodos y portátiles al ritmo más eficaz. Es fácil de plegar y almacenar, las ruedas delanteras giran para ajustarse mejor a varias superficies y, lo mejor de todo, las ruedas traseras tienen frenos para mayor seguridad. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. InnoPetips 020 Cochecito para mascotas. InnoPet proporciona a este cochecito infantil una amplia zona interior para que su perro o felino se sienta realmente cómodo y libre. Incluso tiene una cadena interior para que tu animal esté seguro y no se pierda. Su peso máximo de lote es de 8 kg además de ser bastante flexible, ya que cuenta con un cómodo proveedor de servicios que se puede utilizar como bolso de mano, bolso o asiento de seguridad. Para más información. Verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.